Niño, sí que hubo respuestas por parte de Billy, genial, genial, me volvió a cantar y muy sentidino y muy curriño, sí, ha sido muy tranquilo la canción de Lisa y unas cuantas más como Something New y un montón, o sea que hubo respuestas a mi canal, le gustó y me cantó, estoy encantada de la vida, como se suele decir, estoy genial, o sea que sabe de mí, por lo menos el Billy Español, el Billy que me canta, que nació para mí, que me lo dijo en una canción cuando compré el álbum, cuando compré el primer álbum en Scream, me dijo, I was one for you, o sea que hay un Billy que sale a las 24 horas atento a mí y que me canta siempre, muchas gracias, me gustaría saber tu nombre, sé que te llamas Cole, pero no sé si eres frío de cole, Cole o Cole, y nada, que me tienes muy pis pasada y que sabes que soy como una Cole, que mis sueños son colgar, y que me soy que tiene que ser un modo de cara, bien, estoy súper contenta, bueno, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podemos decir?, que vamos a dejar atrás todo eso de talazones y robos y nos vamos a poner bien y vamos a intentar que todo vaya bien y que no se sea mala la gente y que la gente convuelve conmigo y con los cosas de él y que nos pongamos todos genial, que muchos chiquitos japoneses, que muchos chiquitos japoneses, y no lo veo a nadie, que eso no funciona así, eso no va así la cosa, yo estoy con mi pijamita de verano, y me acabo de levantar y puse la línea, o sea, el aire, y lo que quería decirle a Billy, es que ya que me canta siempre, que muchas gracias, y que le voy a escribir mucho, le voy a decir muchas cosas, voy a acabar la carrera para el año que viene, espero que le haya ningún problema, y se me puede pagar el conversor de vídeos en YouTube, que no tengo cuenta bancaria abierta, y además, solo 16 horas de conversor, la tarjeta en activa se trata de 24 horas, y es para subir los vídeos y es que si no, no aparecen en internet y no los puedo colgar, por eso se ponen tantos en tan poco tiempo, y os espero que os iban de algo, que acopéis el estilismo, que volváis a poner el coleto alto con el tupé, y por aquí con gomitas, que tengáis escaso el cabello y largo, y os pongáis un eyeliner y un brillito, y unos perientes bonitos, y un collar bonito, que las 6 meses de uñas como yo, que frío muchas plazas y limpio mucho, os pongáis a molécula francesa, para seguir trabajando, que es muy bonito y no es tan cara, nada, que los ojos me aparecen y me desaparecen, y ahí me encontré súper feucha, pero me cantó muy bien y me dio la cara muy suaveña, y me cantó mucho, mucho, mucho mientras subía los vídeos, y muy bien, y me dijo que tenía un catarro, que cogí un catarro en Los Ángeles, y mi receta mágica para catarros, atención, una sopa, una tortilla francesa, de dos huevos o tres, y arroz en blanco, y la colina, o un antigripal, normal y corriente, que niñas a las que os pinchan GH o vecina o alarguina, a veces los practicantes os pinchan catarros, para que os emparen hoy, y si no seáis tan arias, y que seáis más curriñas, que si coges un catarro, me dijo él, ¿y por qué coge el catarro si no tengo silla? ¿A qué viene el catarro? Y es que pasó frío, que lo pasó muy bien en Formentera y en Ibiza, y es que, Spain is different, y lo debí de pasar de puta madre, y los ángeles es muy bien, y es que está muy delgadito, miraron el salón de San en el videoclip, ya sabéis que parece Cartoon Woman todo delgadito, y todo sin grasa, así muy móvil y muy bailando genial, creo que es el mejor vídeo que tiene para mí en Moreno, está genial, genial, está guapísimo, ya le dije que se le metía en la cabecilla, que está muy bien de rubio también, y me encantaba como lo peinaba en el Song Contest, o sea, en el concurso de la canción, que fue juez en el concurso de la canción, de cantantes premier, y, oh, se me ve la cámara sola, voy a echarme para atrás, así, y, os hago un oxirismo todos los días, para que os fijéis, y, nada, se me ve los dientes un poco mal, que al fin yo no puse la prótesis, que tenía miedo que me dieran unos dientes, cortos, o tener que dejar esa prótesis dos días o tres, y esas sin ellos, que tengo fotos en los dientes, y eso es algo fatal, 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 por eso digo que vayáis al médico y al dentista, que muy bien, que muy bien, que me hice bien la exfoliación, o sea, que me he lavar la cara, mantuve el producto cinco minutos en la piel, y la tengo toda seca y muy bien, que ya tenía toda grasa, o sea, que para que se pide grasa, ya sabéis, aplicaros el exfoliante, y que actúe cinco minutos, y si tenéis más grasas, os volvéis a exfoliar, o os volvéis a lavar la cara, no pasa nada, pero, hay que saber de que, de dónde viene esa grasa, y por qué, o sea, que preguntar al médico, eh, bueno, creo que nada más, que es todo por hoy, y que, pues así, yo no me importa que compense el cirismo ni nada, y que os pongáis guapas, para vuestro maldito, y que seáis felices, y que si os seguís suscribiros a mi canal, yo no cobro, porque, yo tengo los derechos de autógrafo, aunque tenga vídeos propios, tengo vídeos de cantantes que bailo, uy, se mueve la cámara, tengo vídeos de cantantes que copio, voy a volver a ir a decir, le va a ir a ir a cantar, no sé, se mueve la cámara quieta, y, y nada, esas de los que era, en la cocina había apagado la luz, a ver qué tal se ve, se ve un poquito más oscuro, pero bueno, o sea, y, no tenía patillas, y ahí me puso patillas, por aquí, negras, y ve yo, y me echas en la cara, y me dio la cara, y quería sacarlo, y los suscriptores que salen, de, de, de mi canal, y que ven, mis vídeos, que les digo que a los vídeos míos, sí, deditos arriba, o que a mis vídeos, y suscribiros, y muchas gracias a las personas, que se pusieron en contacto conmigo, y que me, pusieron su Instagram, y su Twitter, sí, prometo seguirlos, mientras tenga tiempo, pues en el de nuevo la luz, que no se ve nada, que muchas gracias a las personas, que me hablan, que me suscriban a su canal, y, nada, que, estoy encantada de la vida, muchísimas gracias, por hablarme, y por tenerme en cuenta, y es que me estaba enamorando, de un chico, que tiene un canal, y estaba muy equivocada, y me tenía que disculpar, pero hice un montón de vídeos, y no lo sabía, porque yo voy día a día, parecía que me levantaba con él, y yo ahora tengo mi propio canal, con lo cual, con lo cual, ya, lo siento, se acabó, yo me enseñé muy largo, y es que me obligaban a, a escribir, y era un tal José Luis, todo, o sea, que hay las gracias a él, James, que te quise poner bien José Luis, conmigo, y no te pones bien conmigo, y hasta te voy a dejar tranquiliño, ¿sí? Venga, chao niños, abu niño, y yo, chau,